Salpalmina Se ensañó la vida Descarnó la herida La adicción a perder Ojos de muñeca Una bala hueca Un adiós, un volcán Te acostumbré a las noches en vela Llorando lágrimas de acuadera Y puse a dar besos y madera Perdí las ganas y las maneras Se me cortaron los labios Por la pena Fui tu amor prohibido Le encargué a mi olvido Olvidar y saber de ti Viernes de sirena Media luna llena Que dejó ficarte Me acostumbré a las noches en vela Llorando lágrimas de acuadera Y puse a dar besos y madera Perdí las ganas y las maneras Se me cortaron los labios Por la pena Verás arreglar Verás arreglar Versos y madera Cuando te juzguen y no te quieran Cuando se alienten tus labios por la plena